Muy buenas a todos, soy Lenita y estamos de nuevo, de nuevo, de vuelta, grabando. Nacho, estás grabando, ¿qué pasa con los streams? Bueno, gente, con lo que ya están al tanto de la situación con los streams y todo, se me está complicando bastante. Así que, uuuh, dios, que alto que está el volumen del juego. Bueno, la cuestión es que está bastante jodido, así que creo que por ahora volveré a tratar de hacer videos, grabar. Porque stream, me estoy, estoy bastante jodidón para hacerlo. Quise probarlo, este juego lo tenía con ganas de subirlo hace mucho, pero hace mucho, mucho, mucho. Ok, no te olvides de jugar con auriculares, sí, estoy jugando con auriculares. Bueno, estoy probando de vuelta con el programa que usaba antes, si no estoy bien, quiero ver. Porque con el programa que yo grabo con el de Windows. Mmm, pista. La teoría es que este juego es parecido al Five Nights at Freddy's, si no me equivoco. Pero la diferencia es de que en este te mueves. O sea, vos podés salir, se supone que salís de alguna manera. Ah, sí, el tablet. El departamento se basa demasiado en este nuevo sistema de monitoreo. Ok. A este momento, pronto nos darán un joystick y un lightsaber. Ok. Interesante, justo lo que yo necesito saber. Hmm, pero... ¿Cuánto cuesta? Hmm, ¿cuánto cuesta? Ok, lo he entendido. Entiendo. Teóricamente... Hmm... Botón derecho es... Linterna. Ok. Presionata. Ok. Bien. Que la batería se gasta rápido. Ay, con un número. Botón izquierdo para apagar la tablet. Excelente. Excelente. Tiene un tránsito en el oficio de Ben's. ¿Qué es eso? Debería acercarse a la caja de combustible en la sala de control. Ok. Debería acercarse a la esquema de evacuación en la pared de mi habitación, la sala de control está en B7. No sé si la linterna será... Y bueno, como estaba contando hace rato, si me escuchan no ha feito porque no estoy aislando el audio. No prende la puta madre. No estoy aislando el audio, así que estoy grabándolo todo con el audio normal, así que se va a escuchar un poco más feo de lo normal. Pero espero que se escuche lo suficientemente bien, como para que yo pueda estar diciendo todo esto y ustedes me estén escuchando. Porque si no, yo me voy a volver loco y me gustaría saber qué tengo que buscar, ¿no? Signal, ok. Solo quiero saber qué tengo que buscar, la puerta está cerrada. Y lo que estaba diciendo era que estoy probando y quiero ver por qué utilizo a Mixer y creo que podría ver si con este programa seguir grabando y streamear atrás. Porque no me deja streamear más que por Mixer, así que trataría de ver si puedo hacerlo por qué. Hola amiguito robot. Uno. Nueve, uno. Noventa y uno, veinte. Ok. Tengo Signal. Signal. Ok. El robot está roto. Pero, pero. No, o sea. ¿Y qué hago en la table de esta? Así que. Encuentra la sala de control y enciende las luces. Ok. Ok. ¿Eres la sala de control? Hola. ¿Vos sos la sala de control? Tu, 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 tu. No. ¿Sí? 23 grados. Interesante. Así que tomo. Iba a decir, tómenlo como un retest. Porque estoy haciendo tantos test que ya dejaría de llamarse test todo lo que estoy haciendo. Así que. Ah, ok. Bien. Interesante. Batman. Bien. No puedo escapar. Ok. Soy un maldito guardia de seguridad que debo quedarme aquí. Tan, 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 tan. Pero. Acá no hay algo que tengo que hacer. Como. Apagar esa maldita radio. Nope. Pues no. Parece que no. Dice pista y encuentra la sala de control y incinde las luces. Ok. Estoy buscando eso. ¿Sigue el robotito ahí? Sí, parece que sí. Inderogatorio. Ok. No, mira que me quedé sin batería. ¿En serio? No me estés chingando. Ay. Qué lindo. Qué emoción. La voy a pasar horrible, la reputa madre. Porque no veo un carajo. Y me gustaría tener uno. Ah, sinceramente no veo un carajo. Ah. Ok. Ya volvió la luz. Perfecto. Eh. Fue muy. Fue una. Experiencia. Extraña. Cerrado. Cerrado. Todo en este maldito lugar está cerrado. Que estamos en Silent Hill. Ay, Dios. Cerrado. Esta sí se abre. Y me pique el ojito. Esta está cerrada. Computadora. Alan Gate. Ok. Ven. Pero para aquí. Sigo sin saber cuál es la maldita. Ya me estoy empezando a frustrar. Puntale roo. Ok. Ya estoy acá. Es aquí. Bien. Ya vine aquí varias veces. Pero. Si estarían viendo mi cara. Ahora sí se habrían visto que en sí me cagué. Qué terrible sueño. Ya está. Ya está. Hora de la noche. Tienes que ir a la casa. ¡Nikon! Veré si puedo agarrar con este programa, hacer stream en mixer y todo, porque con este programa graba con una calidad buena y no me jode, como el Paki no bese, así que bueno, espero que les haya gustado, darle like, suscribirse, compártelo y los vemos en el próximo video, si quieren que siga haciendo continuidad de este juego raro, díganme, chau, chau.